¿Entiende el amor de sexos? En un mundo al revés, en el que la heterosexualidad es lo menos frecuente. Papá, te recuerdo que venía a mi novio a comer. Tendría que poner un plato más. No puedes aprender que lo más, tanto no me dio tanta hostia. Es que estoy hasta el sonarice de que no acepte mi sexualidad. Sí, cariño. Mira a ti. Ahora, tío. Tendría que ir a la lengua de gilipollas. Tendría ya, ¿no? Encima no hay atarde. Voy a por mi novio. Como me la mía, se va a acabar. Este es mi novio. Os presento. Mi padre David, mi padre Mario, Issa mi hermana y su novio Pilar. Cariño, por la tele, me será lo mejor. Vamos a ver las noticias. Buenos días y bienvenidos a un día más a las mañanas de Telecuyo. Buenos días, taratita viernes. ¿Qué temas nos trae hoy en la actualidad? Buenos días, Yudi. Hoy vamos a hablar sobre un caso de bullying. Las siguientes imágenes han sido cedidas a Telecuyo por Eliezer Conecta. Han grabado una pelea de unos chicos a otros solamente por el hecho de ser homosexual. ¿Pero tú qué haces mirándome, maricón? ¿Qué me estás mirando, eh? No nada. No me estás mirando. ¿Qué? ¿Qué dices tú, eh? ¿Qué? ¿Qué dices tú, eh? Que sube conmigo, chaval? La telecomunicada conmigo, yo lo... ¡Chavales! ¡Chavales! Por favor, ganadme el pali, siempre estáis mi madre. ¿Qué nos trae otra candelera? Pues para poner fin al noticiario de hoy vamos a dar paso al corto que causa furor entre la adolescencia Su título es Love is Love Es una película que pronto tendremos en cartelera Que trata de una fiesta de adolescentes en la que se ve dos claros ejemplos de amor de distintos sexos Es una película que pronto tendremos en cartelera Que trata de una fiesta de adolescentes en la que se ve dos claros ejemplos de amor de distintos sexos Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿me das el punto de labio? Sí, sí, toma ¿Esto es el maravillo esta y tal? Pues bien, ¿y tú qué tal? Igual, súper guay, va súper bien todo Ahora que estamos aquí solas, te puedo decir una cosa Sí Hace un tiempo que veo que me miras, que te gusto o algo así por el estilo Porque yo no sé si lo sabes, pero me gustan las chicas Sí, sí lo sé Y creo que yo a ti también Sí Te voy a demostrar que me encanta Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien ¿Vas bien la cosa? Sí ¿Vas bien la cosa? Sí, me he escuchado bien Como fuera Oye, ¿y tú no has estado? ¿Te hacía con Pablo? Sí, tía, fue Joder, qué fuerte Joder, ¿ya ves hasta hace tiempo? No, bueno, llevaba más o menos un tiempo y eso y pues... Qué vale ¿Y hoy en la hora? Cuando sura y ya está Joder, qué bonito es el amor, ¿eh? Se notaba algo, se notaba algo Sí, sí, sí ¿Y tú, Ariadna? Yo no Que no te has liado con nadie Me lo dices de verdad Que no te has liado con nadie Me daría vergüenza Mucha vergüenza Es que paso de ti y de tu cara, ¿vale? Paso Y esto es todo por hoy Que pasen muy buena tarde Que tengan un buen día Y os esperamos mañana a la misma hora Adiós ¡Eh, oh, no, 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 no!